Tu café, tu copa, tu mojito, tu música, tu ambiente, en Karaoke Happy Hour. Calle Guardia Ávila García. Calle Guardia Ávila García. El primer lugar es una valoración sobre los seis meses de gobierno y de oposición. La portada se la hemos dedicado con un titular bastante expresivo a todas las veces que nos ha engañado el Partido Socialista con los anuncios de compromiso, de estudio, de apertura de la urgencia del Hospital de Alta Resolución. Las páginas de Alcalá Popular destacan las tres mociones presentadas en pleno por el Partido Popular en lo que va de legislatura. En primer lugar, la que solicitamos la elección de alcalde pedáneo, en la que una vez más el Partido Socialista nos decía que no, que no quiera dar esa libertad. El Partido Socialista, de nuevo, prefirió y dijo al alcalainos que los alcaldes pedáneos lo iba a poner el alcalde Carlos Hinojosa a dedo. La segunda moción que presentamos y que tuvimos la suerte de que fue aprobada por unanimidad fue aquella en la que pedíamos la implicación del Ayuntamiento para que, de una forma u otra, presionase a la Junta de Andalucía para que se eliminasen las barreras arquitectónicas de los centros educativos, que es un enorme problema que tiene el colectivo de estudiantes con discapacidad de este municipio. Por último, la última moción que presentamos en el pleno de noviembre, que fue rechazada y más que rechazada, despreciada por el Partido Socialista, de muy mala manera, que fue aquella en la que solicitamos la creación de una línea de subvenciones para la protección animal y medioambiente para estas asociaciones. En página siguiente hablamos también de las propuestas de ordenanzas fiscales, en concreto la reducción de impuestos que solicitábamos para emprendedores, familias numerosas y discapacitados, y cómo el alcalde, Carlos Hinojosa, de nuevo se retrata con múltiples mentiras cuando dice que en Alcalá no se puede hacer lo que nosotros pedimos y, sin embargo, un simple vistazo a internet comprobamos que en otro ayuntamiento lo están haciendo. Hablando del alcalde, le dedicamos también una parte de nuestro boletín, lo caro que nos está saliendo Carlos Hinojosa en comparación con alcaldes anteriores, en concreto el desmesurado sueldo que tiene, 50.333 euros, y también hacemos referencia al escaso aprecio que le hace a este grupo de la oposición, lo poquito que nos valora, con multitud de gestos que tiene con nosotros, como por ejemplo lo de dejarnos la sala de prensa para después prohibir que la usemos, no dejarnos ir a la emisora municipal, dejarnos fuera de la Junta de Gobierno local, lo de limitarnos los turnos de palabra en el Pleno, lo de interrumpirnos en nuestro uso de la palabra para dar la palabra a un concejal socialista, lo de no transmitirnos o censurarnos las invitaciones a actos que las asociaciones hacen llegar al ayuntamiento, lo de dificultar la intervención en los plenos de los ciudadanos con la aprobación del último reglamento de participación ciudadana, donde ha puesto bastante más barreras, las que ya existían, para que un ciudadano pueda intervenir, y luego el retraso y la entrega de documentación. Con esto tengo que decir que lo que va de legislatura ya son siete los certificados de silencio administrativo que he tenido que solicitar al secretario del ayuntamiento por retraso considerable en la entrega de documentación. Y podía ponerle un mismo a otras dos. El segundo bloque de Alcalá Popular destaca el compromiso del Gobierno de Rajoy con el municipio. En la segunda parte de este boletín, el bloque que dedicamos a la acción del Gobierno en favor del municipio de Alcalá Real, todo lo que se ha invertido durante estos cuatro años de forma directa del municipio y de forma indirecta en otra serie de acciones generales, bien para Andalucía, bien para todo el país, que han tenido su efecto positivo para Alcalá. En total, más de tres millones de euros es lo que ha recibido el municipio de Alcalá Real, que ha tenido el ayuntamiento a su disposición para poder contratar a cientos de alcalainos. Son miles las peonadas que se han generado en estos cuatro años y que el ayuntamiento ha utilizado para obras de mejora y servicios, como algunas de las que citamos en la contraportada de Alcalá Popular. El caso de la obra de mejora en el barrio de San Juan, la calle Alferes Torres, los aseos que se están construyendo en el Parque del Comendador o el lavadero de la Fuente Granada, por citar solo las más recientes, las que incluso algunas de ellas todavía no se han acabado. El Partido Popular ha editado 10.000 ejemplares para repartir a los vecinos y Alcalá La Real de este boletín.